Voy a mi vida, a tu parecer, haz como tú quieras, hazme, aseguro, aunque duela, aunque duela, a veces tenemos que ser cambiados. Dios, imagínate, yo perdí a mi viejo, yo me voy a unir un día en la tristeza, iba a salir adelante, pero ¿sabes qué? Me tomé de la fuerza de Jesucristo, y un día me dijo mi padre en una oración antes de irse con Dios, mi hijo, yo ya no puedo, yo ya me voy a ir de este mundo, lo que yo no te pude dar y enseñar, económicamente también, mi hijo, discúlpame, pero realmente vendrán bendiciones, que no te imaginas, ¿sabes qué? Porque mientras tú esas bendiciones las uses para alabar a Jesucristo, vendrán más y más. Y fíjate, me dijo, no me gusta, te voy a transformar, pero en el proceso, te voy a transformar. Hermoso, le amaban a Jesús, porque por el fuego, te voy a hacer pasar. ¿De acuerdo? Quiero pisar. ¿Cuándo? Quiero un alabanza en el hogar de todo que estás. Quiero tu confianza en la que estás. Y quiero que aprendas también a perdonar. Quiero que aprendas en la que estás. perfectas, que en los momentos de tristeza, en los momentos de aflicción, él es el que sana, él es el que cambia vamos a tomar este bonito tema por ahí nos avisan para continuar con los grupos que siguen, no, no queremos también adelantar más el tiempo que nos den queremos respetar todo, pero mis hermanos yo creo que este gante toda la mayoría se lo sabe ¿Cuántos son que te se me sienten